En este vídeo vamos a ver el contenido del regalo de un décimo cumpleaños. Todos los años los personajes de nuestra cuenta reciben un regalo de cumpleaños cada uno. Este regalo de cumpleaños depende de la fecha de creación del personaje. Por este motivo, los personajes que fueron creados en el año 2012, que fue el lanzamiento del Guild Wars 2, van a recibir este año el regalo de un décimo cumpleaños. Aquellos que han comenzado a jugar mucho más tarde, recibirán este regalo en el año que les corresponda. Estos regalos se reciben por orden. Así que la única manera de recibir el regalo que os muestro a continuación es esperando un total de 11 años. Y ahora, sin más dilación, vamos a ver el contenido del regalo de un décimo cumpleaños. Lo hemos recibido a través del correo interno del juego. Aquí podéis ver que tenemos el regalo para reclamarlo. Le damos al botón recoger todo y nos aparece en el inventario. Nada más abrir este regalo, nos va a saltar un logro, que es este de aquí. Vamos al logro y nos pone cumpleaños 11 años. Y tenemos como recompensa una caja de logros de aniversario. Hacemos clic en el cofre y aquí tenemos la caja de logros de aniversario. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la caja de logros de aniversario, dos potenciadores de cumpleaños, un saco de esquirlas espirituales, una tarjeta de cumpleaños que nos da 5000 puntos de karma, dos estatuillas del león negro y una prueba de leyenda. Si hacemos vista previa en la caja de logros de aniversario, podemos ver su contenido. Tintes de cumpleaños deliciosos, un desbloqueador garantizado, dos bolsas de armas de aniversario, dos bolsas de armas de década dracónica y cinco pruebas de leyenda. Si hacemos vista previa en los tintes, podemos ver cada uno de ellos. Todos estos tintes están inspirados de alguna manera en caramelos y productos hechos con azúcar. Y cuando ya tengamos todos los tintes, podemos elegir un saco de materiales de artesanía. Vamos a darle de nuevo vista previa, así podemos ver el desbloqueador garantizado. Este objeto nos muestra todos los diseños que no tengamos desbloqueados en nuestra cuenta. Si ya lo tenemos, no aparecerán en el desbloqueador. En el desbloqueador aparecen distintas secciones. Concretamente, este desbloqueador garantizado es aleatorio, por lo que nunca vamos a saber exactamente lo que nos va a dar. Pero siempre nos va a dar algo que no tengamos en la cuenta. En las bolsas de armas de aniversario podemos elegir el saco de materiales de artesanía una vez que hayamos desbloqueado todos los diseños. Y estos son los diseños que podemos desbloquear en esta bolsa. La bolsa de armas de aniversario está disponible a partir del regalo de quinto cumpleaños. Es una cosa nueva que pusieron a partir de ese año y no está disponible en los años anteriores. Nos dan dos bolsas por año y en total son 16 diseños. En la bolsa de armas de la década dracónica también podemos conseguir un saco de materiales de artesanía una vez que ya hayamos completado la colección. Los diseños de armas de década dracónica están disponibles a partir del décimo regalo de cumpleaños. Son unos diseños especiales que pusieron para celebrar el décimo aniversario del juego y se caracterizan por tener en su diseño el logo de Guild Wars 2. Aquí están las estatuillas de León Negro que nos dan cada año. También se pueden conseguir abriendo cofres de León Negro que requieren llaves de cofre de León Negro. Con estas estatuillas podemos conseguir bastantes recompensas. Lo más interesante son los objetos exclusivos de los cofres de León Negro. Dependiendo de los recientes que sean los objetos nos costarán más o menos estatuillas. Los más recientes cuestan 60 estatuillas de León Negro los anteriores 45 los que son más antiguos pueden costar entre 20 y 30 estatuillas de León Negro. Muchos de los objetos que podemos canjear por estatuillas de León Negro también se encuentran en la tienda de gemas y también en los cofres de León Negro. es una buena manera de conseguir objetos de forma más directa sin necesidad de tener que tentar a la suerte y esperar a que nos caiga el objeto que queremos. Si utilizamos una prueba de leyenda haciendo clic derecho usar o doble clic nos abre una pantalla mostrándonos el punto de ruta de las ciudades principales de cada raza en donde se encuentra el NPC encargado de canjear las pruebas de leyenda. Podemos elegir cualquier punto de ruta. Las recompensas van a ser las mismas para todos. En esta ocasión vamos a elegir ir hasta la arboleda utilizando el punto de ruta de Caledon. Aquí muy cerca está el forjador de armaduras de la década. Hablamos con el NPC y le damos a la primera opción. Aquí nos sale el diseño de armadura de la década. La primera pieza nos va a costar tres pruebas de leyenda. Y si miramos la siguiente pieza nos dice que tenemos que desbloquearlas en orden. Si queremos ver cómo nos queda la armadura siempre podemos darle a vista previa aunque no la hayamos comprado. Los tres últimos objetos de la lista son consumibles. Uno es una bandeja de postres de la década el otro es un taller de mejora de la década y el último un estandarte de aniversario de clan. Y este es el diseño completo de la armadura de la década. Independientemente del tipo de armadura que utilice nuestro personaje todos tendrán este mismo diseño que parece de armadura pesada. Para conseguir esta armadura necesitamos pruebas de leyenda que se consiguen a partir del regalo de décimo cumpleaños. Pero afortunadamente no es la única manera de conseguir estas pruebas de leyenda. También se pueden conseguir al completar unos logros concretos. Para ello vamos a tener que ir al panel de logros. Pulsamos la tecla H y vamos a la sección logros. En esta parte tenemos que buscar historias paralelas. Y justo arriba del todo está la década de los dragones. Completando estos logros conseguimos una bolsa de armas de década dracónica y un diseño de capa. Al completar los otros logros conseguimos pruebas de leyenda. En total hay 20 logros por completar. Así que podemos conseguir las pruebas de leyenda suficientes para desbloquear la armadura. Los logros son muy fáciles de conseguir. Simplemente tenemos que completar 10 eventos en los mapas que nos indican y derrotar a jefes de mundo. Los jefes de mundo tienen un horario concreto y aparecen cada 3 horas en el mapa correspondiente. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.